A ver, ya estamos grabando Entonces, Slay the Spire ¿Qué es Slay the Spire? Un juego de cartas, ¿cómo va el juego? Pues hay tres personajes, los otros están bloqueados Vamos a ir con Ironclad Ironclad es un tanque Que mete mucho el ovillo Quiero elegir y no sé cómo Y está en inglés, no sé por qué Déjame ver si puedo cambiar el idioma Porque yo lo vi en español, ¿sabes? Insettings, language, english Sp... Spanish Coño, ahí Que reinicie el juego ¿Qué estás de coña? Bueno A ver Slay the Spire, aquí está Un tanque que mete mucho Sí, por su gran Y larga espada Y ya que no se va a hablar bien Voy a subir el volumen de esto El Slay the Spire Ya no quiere empezar Así que esperemos un poco más Bueno, ya va a empezar Felices todos, contentos, bien alegro A ver Ya está, supongo que se ve Sí se ve, vale Volví ya a la hora Bueno, vuelvo a explicar Slay the Spire Slay the Spire es un juego de cartas ¿Cómo ve el juego? Ya se fueron tus primas ¿Y cómo ve el juego? Pues, hay tres personajes Un tanque, que es el único que puedo elegir ahora Y dos más Luego, estaba buscando chistes Muy tarde, amigo A ver El Blindado Bueno, es el nombre de español El último soldado restante De los blindados Vendió su alma Para aprovechar energías demoníacas Pues Quiero jugar Espera, quiero bajar el juego un poco Ahí Pero, embarcar Sí Joder Me costó Saber cómo elegir mi personaje Joder Soy buenísimo Pues, sí Yo puedo elegir un camino Vamos a elegir No sé Esta que tiene muchas No Esta ¿Por qué? Porque sí Derrota enemigos jugando cartas de tu mano Las cartas se quieren energía para jugarlas Sé que Tengo un juego de plantas de su celular Y es así mismo Cuando se te acabe Termina tu turno Al comienzo de tu turno Roba nuevas cartas Y tu energía se restablece Interesante Juega cartas defensivas para ganar bloqueo Cuando los enemigos se están a punto de atacarte El bloqueo reduce el daño de ataques entrantes Pero Se expira al comienzo de tu próximo turno Interesante Durante tu turno puedes observar la intención de tus enemigos sobre ellos O sea Puedes ver el daño que te van a hacer O lo que van a hacer en el siguiente turno Si un enemigo intenta atacarte Asegúrate de ganar algo de bloqueo Para que no te me dé un buen ocio en la cara Entonces Tengo Tres de energía Las cartas valen Entre uno Dos Tres Y no sé Un millón Entonces Yo vengo y elijo Causa ocho de daño Y aplica dos de vulnerable Se lo tiro al tipo Y boom Vulnerable Y así Hola youtube Chinga malo Que notifique Bueno Díselo a el novio Entonces El tipo Dice Este enemigo Intenta usar una mejora Así que no va a hacer daño Entonces Como tiene lo de vulnerable Que yo le metí Recibo un 50% más de daño Interesante Toma Y le meto nueve Copia de clase O ya Ya quisiera Turno enemigo Espero Hace un conjuro Y dice No perteneces aquí Un ritual Ahora Al final de su turno Gana tres de fuerza Así que intentamos Matarlo lo más rápido posible Porque nos va a meter Omoción de puta madre Le damos dos palazos Y nos defendemos Finalizar Turn Y así Y Yu-Gi-Oh Bueno Yu-Gi-Oh Como que no Tampoco Como usé una defensa De cinco Y el tipo hizo Nueve Nueve de daño Esto es un juego de cálculo Esto es matemáticas Como yo Me defendí Con cinco puntos Y el tipo hizo seis Pues solo me metió uno Fue sencillo Interesante de aprender Entonces Vengo Le hago un golpe Otro golpe Y otro golpe Y se muere Y ya está Y así todo el rato Como soy un tanque Al final del turno Pues me Me curó Seis Seis de vida Así que interesante Diecinueve de oritos Yo vi hoy clase Ya quisiera Eh Consejos Las pociones Las pociones Me dan cosas No te he traducido Así que bueno Una copia Ya quisiera amigo Añada una carta a tu mano Escoge una carta Separar almas Agota todas las cartas No ataquen tu mano Causa dieciséis de daño Gana siete de bloqueo Agota una carta Al azar de tu mano Aplica débil A todos los enemigos Agota Separar almas Supongo Continuar Y vengo aquí Entonces otro enemigo Cuarenta y tres de vida Esto es Sencillo Ven Me defiendo Con die Y le doy un ataque Van Solo me va a meter Uno de daño Porque me mete once Van Solo juego Así de sencillo Entonces vengo Y le meto Separar almas Y se va el defender Da igual Le metí mucho daño Mucho de más Sigamos Me meto siete de daño Boom Y así Y si voy Así mismo Porrazo Bueno como pueden ver El tipo tiene cinco de defensa Así que si yo le hago un ataque Tengo que primero quitar el escudo Le doy un porrazo en la cara Y un golpe de espada ¿Qué va a ser? Defensivo Este enemigo intenta bloquear Y usar una mejora Luego va a usar una mejora Turno enemigo Grito Y aumenta la fuerza Pero ¿Qué pasa? Que lo voy a matar en este turno Es obvio lo que va a pasar Y si voy Trece de orito Y una carta de turmazo Combustión Al final del turno Pierde uno de vida Y causa cinco de daño A todos los enemigos No me gusta la carta Grito de guerra Robo una carta Coloco una carta de turmano Encima de tu pila de extracción ¿De mi mano? Ahí sí De mi mano No me interesa A ver El enemigo pierde fuerza Dos de fuerza Ahí agota Que no sé La verdad Me voy a llevar esto Porque Jack se suscribió A mi canal Al fin lo encontró Me acaba de aparecer aquí Bueno ya está Entonces Aquí hay dos caminos Aquí hay una batalla Y aquí hay algo Que no sabemos Un desconocido Aquí está la leyenda de todo Y vamos por lo desconocido Para que vean Cómo son las cosas Un cofre Lo abro Y ya está Me gana una pera Aumenta tus PBB Máximos por diez Y así las cosas Aquí aparecen los Por decirlo así Trinkets del Isaac O ítems del Isaac No sé cómo decirlo Que puedo ver Lo que hacen Al final del combate Cura seis de vida Y aumenta tus PBB O sea la vida En un diez Y así el fuego Ahora hay una batalla Y así No sé Comienzo de la batalla Tengo el separador Además otra vez Me va a quitar toda la defensa Pero así que no lo voy a usar Le meto un porrazo A este Y me defiendo Turno enemigo Me va a quitar Ocho, once Cinco, siete Bueno seis Agota Se metió una carta misma Da igual Combustión Me meto uno de daño A mí mismo Y le meto Al final de tu turno Así Al final del turno Entonces Le ataco a este Plan Y plan Como no va a atacar Va a ser una estrategia Un efecto negativo Sobre mí Ya me suscribí Comenté Vi la suscripción Me apareció aquí Lamer Me puso frágil ¿Qué es frágil? Ganó Ganó un 25% Menos de bloqueo Y las de las cartas Así que Bloqueo menos Ganó Ganó un 3 de bloqueo En vez de 5 Que lo normal Porrazo en la cara Y un golpe en la cara Y está muerto Hay que ir A veces ofensivo A veces defensivo Bueno Choque Solo puede ser jugada Si todas las cartas De tu mano Son ataques Causa 14 de daño Lamer Pervertido Crea una copia De una carta de ataque O de poder en tu mano Doble empuñadura Una copia Pero una copia Que vale lo mismo Causa 13 de daño Aplica débil Y vulnerable El gancho Me interesa Siguiente Jack Díaz Ha publicado Un comentario Y ya me suscribí Bachman Entonces Aquí hay una batalla Vamos por la batalla Y ya está ¿Quién lo dice? Tú Bueno Puedo usar la combustión Pero la combustión Como que no Voy a darle Esto Y me defiendo Hola Muy topro Manito Hola Daniel Estamos en Slate Spire Entonces Va a ser 12 de daño Joder Me defiendo Dos veces Y ataco Pero bueno Madre de Dios Clan 7 de daño Vale Interesante Mejor Separar armas Acuérdate Causa 16 de daño Eso es interesante Blan Y clan Ya está ¿En qué? En Slate Spire Está en el título Y en el juego Que estoy jugando Le doy un gancho Y lo mato Bueno No lo maté Pero bueno Ahora sí se muere Bien ¿Por qué no dividir Estos videos de YouTube 30 minutos A una hora? Porque puedo subirlos ¿Saben? Si puedo subirlo Me vale Slate Despire No No Despire 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 Poción de debilidad Aplica 3 de débil A un enemigo Supongo Añade una carta A tu mazo Frágil Cuando juegas un ataque De ese turno Ganas 3 de bloqueo Causa daño Equivalente A tu bloqueo Actual Oh, eso está interesante Pero bueno No tanto En realidad Ira Causa 5 de daño Coloco una copia De esa carta De un pila De descartes Bueno, vamos Slate de España Arriba España A ver Tengo dinero Tengo 164 Así que vamos A ir para la tienda ¿Qué hay en la tienda? Pues cosita Bienvenido amigo Mino Compra cartas Y trinques Y lo que quieras Cada vez que sufras daño Haste ese daño De vuelta Uh Interesting Esto está muy interesante Ángel Carrero Y espiado 5 dólares Puta Que oferta Madre de Dios Viva 5 dólares Espero verlos En mi tarjeta Que no lo voy a ver Al final De tu turno Por cada ataque Jugado en ese turno Causa uno de daño A todos los enemigos ¿O no? Por cada ataque Jugado en ese turno Causa uno de daño A todos los enemigos Por cada ataque Pero Por cada ataque Hablamos de Hay cosas que no No implican No sé Cal remove el service No lo quiero Escama de bronze Prefiero veto La verdad Cada vez que subas daño Ese daño De vuelta Uy A ver Ya está Me interesa Más si le has tenerte Su alma Su corazón Al Jin Gracias Se los cuidar Y empezamos Si supiera Quien hablo Porque no lo vi Alguien me dice Quien hablo A ver 13 de daño Me defiendo Me defiendo Me defiendo Me defiendo Dos veces Y la ataco Y como Tengo la espina La voy a meterte De daño También Me tomas De lo que piensas Chaval Fue Daniel Que quiere Modem pobre Luego Luego hablamos Al final De turno Quiero No me vive Causa 5 de años Todos los enemigos Conmucción Ira Causa 5 de años Con el que no cumplió Descartes Vamos a ver esto En la de Descartes Ah Esto es interesante En la de Descartes Causa 13 de daño Aplica uno de débil Aplica uno de vulnerable Vamos por esto Verdad Y la combustión Luego hablamos Kappa Para ahí Lo del hablamos Tiene que tener miedo La verdad Si lo hizo tu novia Eliminada hasta el fin De combates Y la uso O no No sé Causa 16 de daño Nada lo mato Entonces Estoy enredado No puedo No puedo jugar Ataques What ¿Qué es esto Chaval? Enredados De mi No vale Eres un racista ¿Por qué? Porque odio a los blancos Por si Mi novia Que no está aquí Pero el punto Es que si tu novia Dice Tenemos que hablar Quien se tiene miedo Cáusate de daño Un enemigo De hacer tres veces Causa nueve daños Coloca una V ¿Cómo puede ser Resisto un negro Si odio a los blancos? Hay uno Queda para acá Pero hay un elite De camino Así que vamos Por el elite Porque quiero morir ¿Vale? Metalizar Joder Tiene 109 De vida ¿Qué dice? Bueno Los jefes Los jefes Tienen 250 Y cosas así Es una locura Y tiene 8 De De esto Está durmiendo Este enemigo Está dormido Metalizar Gana 8 de bloqueo Al final de su turno Por 8 turnos Estamos locos Nada Le voy a dar Duro contra el muro Van Y se despierta Metalizar Termina Interesante Este enemigo Está aturdido En su turno No puede atacar Perfecto Nada Le doy Y ya está A ver Agresivo Este enemigo Intenta atacar Por 18 De daño Me puedo defender Y usarle su A la boomerang Clan 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 Torno enemigo Me mete 8 Madre de Dios Me va a matar Probablemente Me va a matar 18 Es que a cada rato Cada 5 de daño Ah esto es gratis Aplígate ese Toma ahí Toma ahí Y toma ahí Ya que estoy Blanc ese de daño Por la cara Vulnerable Vulnerable Debilitado Termina Es estratégico Ese enemigo Intenta infligir Un poderoso Efecto negativo Sobre ti Poderoso Oh tengo dos de ira Madre de Dios Con esa carta Bueno Pues lo uso Porque no puedo Hacer otra Bueno Tenía que usar La defensa Primero Después La otra Sucionar Armas Fuerza Abajo Y defensa Abajo Causa Dos de daño A ver Dos tres veces Igual a Seis Cinco Más Cinco Tiene Veinticuatro Así que no Llevo Cinco Diez No Por razo Siete Al décado Vulnerable Me tengo Que defender Lo va Esto Como tiene Vulnerable De cincuenta Por ciento De daño Que se lo Conviste En Terrey Y eso Sería Nueve de daño Con él Me defiendo Pa' que no Me meta Un hostiel Me va a defender Como quiera Me meta un hostiel Pero Por Dios Gancho Doce de daño Se muerde No morí Me impresiono Yo mismo Al recoger Escojo Una carta De poder Al comienzo Cada combate Esa carga Esa es en tu mano Tornado Embotellado Esto está muy bien Cuera cinco El bebé Al final De cada turno Durante No sé Aplícate De débil De débil Todo No puedo Usarlo No puedo Usarlo Aquí Así que tengo Que descartarlo Bueno Venga Combustión Al final De dos Vino Escojo Una carta Causa Nueve de daño Y robo una carta Causado de daño Cuatro veces Agota No Quiero eso Aquí hay un cofre Calibrador Al comienzo de tu turno Pierde quince De bloqueo En vez de todo Tu bloqueo Bloqueo Hasta el siguiente What Es un modo de historia Digamos que sí Digamos que Este es un modo de historia Tiene un final Digamos que sí Don el día No sé yo mucho De esto Yo lo que sé Es que hay jefes Aquí está El jefe de aquí Y que hay Diferente niveles Y eso O sea Cuando yo complete Este jefe Pues me vuelvo Para abajo En otro sitio Y Y subo Hasta otro jefe Y así Cuántos hay Quién sabe Qué quieres hacer Descansar O forjar Vamos a forjar Forjemos La espada Boomerang No Combustión Causa 7 de daño Causa 20 No 10 de daño Roba 2 cartas Eso es interesante Es un SAO Ahora es Todo un juego Es final abierto Tal vez No digo que sí 3 enemigos La combustión Me va a servir muchísimo Para esto Y hago 2 defensas Y hago 2 defensas Gran Bueno no puedo hacer nada más Bueno no puedo hacer nada más Mateo 1 Follow Mierda Aquí no está ese ¿Cómo es para verlo? Follow Golpe con el puñador A robar 2 cartas Pero bueno No me sirve Ya que Termino la batalla Bronce líquido Gana 3 No sé lo que son En una carta Tomaso Golpe perfeccionado Causa 7 de daño Causa 2 de daño Aficionado Por cada ataque Que golpea Cuando juegas un ataque Este turno Ganaste de bloqueo Joder La furia Turno de jugador Combustión No Golpe con el puñador En robado de cartas Separar arma Causa 16 de daño Es que sí Pero no Un mes Un día Menos que tú Maxi Pero Maxi No dijo nada Fue Jack Me defiendo Y no sobro daño Me defiendo Y peor Todo 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 Mi bloqueo Causa 6 de daño Aplica Volnedad Ah Que me metió El debilitado No Ah Los detretos Ya Ya se lo que es Cuando juegas un ataque Gana 3 de bloqueo Así que juego Esto Esto Y esto Y gano 9 9 de bloqueo Madre de dios El 10 no le Cuando Cuando Maxi Lo puso Ah Él lo puso Sí Estoy tonto Donde está El Satanás Quien sabe 14 de daño Blah Un muerto Amigo Mío Ya dos Steam Que nos aparecen Tal vez Estaré estudiando No sé Fuego demoníaco Agota tu mano Cosa 7 de daño Por cada carta agotada 7 Corrupción Las habilidades Las habilidades Cuestan 0 Cuando juegas una habilidad Agotan Cosa 8 de daño A todos los enemigos Pero corrupción Te interesan Corrupción Corrupción Venga Está con la paja Full Quien sabe Voy para hoguera Y me curo Porque estoy La puta mierda Si tiene novia Para qué Exacto Voy aquí Cuando llegas a un callejón Sin salir Empiezan a dar vueltas Paredes caen de golpe Desde el techo Atrapándote Tres caras Se materializan En las paredes Y hablan No tiene novio Si tiene una de 15 Olvida lo que sabes Y déjate ir Yo requiero un cambio Para ver Un nuevo espacio Si quieres atravesarme Entonces debes crecer Olvidar Eliminar una carta de Tomás Cambiar Transforma una carta En Tomás Transforma O sea que la cambio Vale Mejora una carta de Tomás Corrupción Cuesta 2 Y lo de furia Ganas Joder Lo de furia Es importante Le gustan las lolis Le gustó Esa loli Bueno Si le gusta La loli Da igual Y lo de corrupción También Las lolis Son 12 años El punto es Que con lolis Se refieren a pequeños 240 de vida ¡Claro! Cuando jueguen con una carta Que pare Esto es interesante Combustión A ver Primero esto Después esto Luego la carta Se va a defender Intenta bloquear Tras Se decidir 20 de daño Cambio Modo Defensivo O defiéndete Fuera terminada Vale Potenciado Y se defiende ¡Destruir! Y me mete 32 Si no le meto Para reatar Causa 16 de daño Gran Cambio de defensa Perfecto Esta hija le gusta Dejarme sordo Lo siento Debería dejarme De alejar el micro Un poco Ahí supongo Corrupción Las habilidades Pasan cero Con todo es una habilidad Otra Cuando jueguen un ataque Recibe 3 de daño Ese enemigo Intenta atacar Por 9 de daño Corrupción La corrupción ¿Cuánto me dura? No sé Gancho Espera Lo de furia Espera Tiro el gancho Que no El papel Coge daño A todos los enemigos 6 por 2 Venga Creo que Lo de la corrupción Me va a joder La partida Pero bueno Claro Subí 40 de daño 5 por 4 Madre de Dios 40 de daño 10 6 6 6 No llego Y la con Espera 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 Me defiendo 20 Me quita 10 Bueno Me quita Al revés Ya está Irás Vamos Ahora Todas las cartas No ataque en tu mano Cosas de 16 de daño Cosas de daño Cosas de daño Un enemigo 3 veces Variste Verga Por la corrupción La corrupción Me está jodiendo En serio Me está eliminando Mucha carta Ganche 13 de daño A ver Va a ser 9 Aplica débil Voy a saber Debil Debil Por un turno Ahí sí Joder Ah el débil Es que no me mete Tanto Ya parió El gian Estoy casi Muriendo Joder Lo de las Siras Lo de las Siras Está rotísimo Eso sí Me estoy haciendo Muchísimo daño A ver El tipo Pero mucho 8 por 2 16 No lo voy a atacar Me va a matar Y ya casi muero 5 por 4 Si no lo mato En este turno Perdí No lo mato No lo mato No lo mato por nada Me mato Me mato No llegué Y ahí es Conquistados Conquistados Así No Y H se quedó A 4 De vida Pero bueno Voy desbloqueando Cositas Mientras A 12 Nivel Nuevo Personaje Y ahí está El segundo Y así Y de eso Va Slay Voy a jugarlo Mucho Yo sé que sí Por el rollo De las cartas Bueno Paro Paro El video De youtube Adiós youtube Venga Digan adiós youtube Yo sé que quieren Adiós youtube Notas Muchas cosas Que se note El retraso Adiós Jack Adiós Tutul Y El jack Se durmió Bueno No se durmió Pero Se está durmiendo Pero Tiene que ser Fals O no sé La mamá lo obliga Yo lo sabe Bueno Adiós youtube No